el día del taxista. Bueno, más que nada es un mensaje de felicitaciones en primer lugar, la verdad es que es un día muy importante para todos estos servidores públicos que realmente son, eso es lo que son los taxistas, son los servidores públicos que viven la mayor parte de su vida atrás de un volante y la verdad es que es muy loable y muy reconocida su labor. En primer lugar, felicitarlos, en segundo lugar es también agradecerles la preferencia que ha tenido para con nuestra empresa, para con nuestra marca, llevamos toda una historia surtiendo nosotros vehículos preferentemente para este mercado y bueno, tuvimos toda una época con nuestro modelo Zuru y al final de cuentas es un vehículo que ya por las características tendrá que salir del mercado, pero bueno, también estamos aprovechando un momento para hablarles y ofrecerles lo que es el nuevo producto Versa que es el vehículo que preferentemente estaremos comercializando para ellos. Un muy fuerte abrazo para todos mis amigos los taxistas, como siempre recordarles que nosotros comunizan y lo personal, su amigo Javier López está siempre con ellos. ¿Nizan comprometidos con el sector del taxismo en Oaxaca? Por supuesto que sí, tenemos toda una serie de esfuerzos para todos ellos orientados a satisfacer todas las necesidades de ellos y tener siempre la preferencia porque realmente es un sector muy importante de nuestra economía y es el tipo de mercado que ellos tienen, el tipo de vehículo que ellos necesitan es precisamente el que nuestra marca está ofreciendo.